¡Soyó en Coriquén! ¡Un repiquen, parterón de plena! ¡Una noche! ¡Soyó en Coriquén! ¡Un repiquen, parterón de plena! ¡Soyó en Coriquén! ¡Un repiquen, parterón de plena! ¡Es un dolor que no puedo resistir! ¡Es un dolor que no puedo padecer! ¡Siento en el alma una desilusión por ese amor que tiene conmigo! ¡Tú me quisiste! ¡Tú me quisiste! ¡No te supe convencer!